saludos el estudio de los microorganismos que ocasionan infección en la vía respiratoria superior e inferior es de vital importancia para el estudio de la microbiología por lo tanto hablemos de uno que es de los principales microorganismos que forman patología en estas estructuras morfológicas desde luego hablamos de el neumococo también llamado estreptococoneumonia comencemos su perfil básico nos indica que es una bacteria recordad pues que las bacterias se dedican a la inflamación a la invasión y a la destrucción de los tejidos a los que han llegado en cuanto a la atención con el método de gram este va a adquirir una coloración púrpura o morada por lo tanto es un gran positivo muy importante en cuanto a sus necesidades metabólicas necesita el oxígeno para funcionar pero también si el medio donde se encuentra carece de este no le va a pasar nada convirtiéndolo entonces en un aerobio y anaerobio facultativo desde luego la mayoría de las bacterias de las que hemos platicado hemos dicho que son microorganismos invasores en el caso del neumococo estreptococoneumonia este califica como microorganismo local puede vivir con nosotros sin hacernos daño y nosotros tampoco le haremos daño a él pero si le damos la oportunidad de que nos ataque no dudará en hacerlo vamos a hablar de eso más adelante desde luego claro que esta bacteria la vamos a encontrar abundante en el medio ambiente de hecho muchos libros están de acuerdo en que es el principal microorganismo causante de la neumonía adquirida en la comunidad ojo amigos no porque nos cause neumonía quiere decir que el pulmón es el único lugar donde nos va a afectar puede afectar diversos lugares si es que le damos la oportunidad ya veremos cuál es la oportunidad más adelante desde luego la vía de transmisión tradicionalmente se conoce que la vía respiratoria y sus secreciones infectadas son la vía de contagio más frecuente pero también el contacto directo sobre todo en situaciones de medicina juega un papel importante en cuanto a la vía de contagio carece este neumococo estreptococoneumonia de la enzima catalasa para sus funciones metabólicas al igual que otros estreptococos no la tiene genera entonces un estado de portadora sintomático en algunas personas vamos a tener el neumococo estreptococoneumonia dentro de nosotros y no nos va a causar ningún síntoma pero eso quiere decir que somos peligrosos para las personas que no se llevan bien con ese neumococo porque esas sí podemos contagiarlo sin saber que lo tenemos encima y a esas personas y se les puede manifestar una enfermedad como tal desde luego el humano es el único hospedador de este microorganismo y al igual que otros microorganismos que hemos tenido oportunidad de ver este califica como un microorganismo encapsulado recuerda los otros microorganismos que hemos visto que tienen cápsula se distinguen de otras bacterias porque son más resistentes al uso de antibiótico son más resistentes al efecto de las defensas de nuestro cuerpo al sistema inmune y son mucho más agresivos que las otras bacterias por lo tanto hay que tenerle un especial cuidado a las bacterias y microorganismos encapsulados muy importante dentro de sus factores de virulencia cuenta con una variedad de toxinas precisamente algunas le ayudarán a sobrevivir al sistema inmune algunas le ayudarán a generar problemas de inflamación lesión y daño a los tejidos la típica forma de cadena por eso su nombre es treptococo una cadenita lineal de esferas que algunos libros te pueden mencionar que es un diplococo solamente dos esferas unidas como lo sería el Neisseria meningitidis pero en este caso puede tener dos esferas 3, 4, 5 formando una cadena en fila india por lo tanto su nombre es treptococo y característica anatómica distintiva a diferencia de otras bacterias como los Clostridium este no forma esporas para sobrevivir al medio ambiente externo sin embargo no por no tornarse en la forma de espora no quiere decir que no lo vamos a encontrar en el medio ambiente atento en ese aspecto una vez que tú y yo hemos sido atacados por el Neumococo o Streptococoneumonia todos esos componentes anatómicos de nuestro cuerpo pueden verse afectados insisto no solamente los pulmones, la garganta, el oído y la nariz sino también estructuras internas como huesos, articulaciones, cerebro, meninges, corazón, piel o peritoneo pueden verse afectados por la misma muy importante, es considerada también una bacteria en la vía nosocomial es decir en los hospitales a pesar de ser el principal microorganismo causante de la neumonía adquirida en la comunidad también podemos encontrarlo en el medio hospitalario ojo ahí personal de la salud extremar precauciones tanto de vía higiénica como el uso de dispositivos de protección respiratoria sobre todo ahora que estamos en épocas de contingencia muy importante, en cuanto a las épocas del año el Streptococoneumonia y el neumococo prefiere los ambientes fríos por lo tanto, la época de invierno e inicio de primavera es la vía de mayor prevalencia de las infecciones por este chico malo y a diferencia de otros microorganismos este no tiene vector ningún insecto va a traernos a nuestro cuerpo al neumococo o Streptococoneumonia a diferencia por ejemplo del dengue que tiene su mosquito del Oncocerca volvulus que tiene también a su mosca del paludismo que tiene también a su otro mosquito ve los videos si quieres, ahí los tengo bueno, entonces, sencillo eh en cuanto a su anatomía, como dijimos esta bacteria tiene forma de esferas en una línea pero, internamente, al igual que otras bacterias tiene citoplasma tiene su cadena de ADN, su material genético y tiene sus ribosomas en cuanto a este aspecto no se diferencia de las cualidades anatómicas de las otras bacterias que hemos visto con una medida aproximada de 2 micras tiene factores estructurales distintivos si, cuáles bueno, el neumococo o Streptococoneumonia se va a diferenciar de otras bacterias por la presencia de cápsula como ya habíamos mencionado la cápsula de estos Streptococoneumonia está formada por un componente denominado polisacárido y existen alrededor de 90 variedades capsulares que quiere decir que los Streptococoneumonia te los puedes encontrar con un tipo de cápsula de polisacáridos al igual que te lo puedes encontrar con una variedad mucho más agresiva o mucho más difícil de vencer por medio de los antibióticos de hecho, existe una nomenclatura estadounidense en que las variedades capsulares se distinguen con números el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente y también existe una clasificación danesa el cual los separa de acuerdo a las cualidades antigénicas de esta cápsula entonces ¿para qué nos sirve el conocer esta gran variedad de cápsula que tiene el neumococo Streptococoneumonia para distinguir por ejemplo a las variedades que son más agresivas a las variedades que avanzan muchísimo más rápido a las variedades que pueden atacar a cierto número o cierta población de riesgo por ejemplo que ataque a personas con inmunidad disminuida a personas con enfermedades crónicas como diabetes, EPOC, asma y también nos ayuda a distinguir las cepas o las variedades capsulares que son más resistentes a los antibióticos de uso típico entonces otra de las diferencias que distinguen al neumococo Streptococoneumonia de otros grupos bacterianos es la presencia de una toxina denominada neumolicina la neumolicina entonces es una toxina que degrada la hemoglobina la hemoglobina recuerda que es un componente estructural de los glóbulos rojos entonces la neumolicina destruye a los glóbulos rojos y a su hemoglobina generando un desecho verdoso denominado hemólisis esto es muy importante en el medio de laboratorio porque los cultivos bacterianos que contienen sangre de cordero sangre de caballo una vez teniendo contacto con secreciones potencialmente infectadas de Streptococoneumonia neumococo estos con el paso del tiempo van a desarrollar residuos verdosos entonces si esos residuos verdosos se presentan quiere decir que hubo destrucción de los glóbulos rojos de ese medio de cultivo por lo tanto un Streptococoneum hemolítico pero aparte dentro del laboratorio la presencia de sales biliares y la presencia de optoquinina puede disolver a esas colonias que han crecido en el medio de cultivo haciendo entonces esta cualidad distintiva del Streptococoneumonia neumococo y por medio del laboratorio nos pueden dar el diagnóstico certero por medio de esas cualidades tanto de crecimiento como de disolución bien volviendo entonces al bicho uno de sus principales agentes virulentos es la presencia de péptido glucano de su pared los péptido glucanos de la pared bacteriana de esta y de otras bacterias son un factor patológico distintivo y propio de las infecciones bacterianas desde luego cuenta con estas dos enzimas el carboxipeptidasa y el transpeptidasa que mantiene unidos los enlaces proteínicos de ese péptido glucano haciéndolo entonces además de un factor morfológico que le da la estructura de esfera también es un factor virulento que ataca y daña a los tejidos pero dentro de esta pared bacteriana se encuentra otro componente denominado ácido teicoico que dentro de su estructura contiene la denominada sustancia C que es una de las sustancias que ayuda precisamente a que aquel estreptococos sobreviva agreda a los tejidos y se defienda del ataque del sistema inmune a su vez también esta pared tiene residuos de fosforil colina esta fosforil colina ayuda a los estreptococos a fijarse a nuestros tejidos y que no puedan ser barridos o sacados del mismo por medio de la tos el estornudo o el barrido de las células epiteliales de la vía respiratoria inferior y a su vez también en la pared de estos estreptococos se encuentra la denominada proteína de superficie neomucósica tipo A esta le ayuda a burlar el ataque de los macrófagos recuerda que los macrófagos son una de las líneas celulares de nuestro sistema de defensa de hecho es de las primeras líneas celulares en cuanto a reconocimiento de un invasor es decir cuando llega una bacteria o un microorganismo ajeno a nuestro cuerpo los macrófagos se entrevistan con él de primera ocasión se lo comen y si pueden lo digieren algunos microorganismos pueden sobrevivir a esta acción de los macrófagos el neumococo estreptococoneumonie cuenta con la proteína de superficie neumocósica tipo A para sobrevivir es engullido por el macrófago pero no puede ser digerido y eliminado desde luego bien un poco de agua entonces en la primera diapositiva te había platicado pues que la población adulta puede tener al estreptococoneumonia neumococo viviendo dentro de su cuerpo ¿en qué parte? bueno muchos de nosotros tenemos una colonización en nuestro cuerpo por parte del neumococo estreptococoneumonia alrededor de 10% de la población adulta tenemos al estreptococoneumonia viviendo con nosotros en la vía nasofaringe tanto en nuestra garganta como en nuestra nariz algunas personas que son colonizadas por este neumococo este puede permanecer en su cuerpo entre 6 de 6 semanas a 6 meses y luego irse y algunas personas van a permanecer con el estreptococoneumonia dentro de su garganta y su nariz toda la vida muy importante entonces los que somos portadores del estreptococoneumonia y neumococo permanecemos sanos es decir no se nos manifiesta ninguna enfermedad inflamación dolor nada pero eso no quiere decir que no seamos portadores asintomáticos vamos a tener al enemigo en nuestra nariz y nuestra garganta no nos va a afectar ni nosotros a él pero aquí es donde viene lo peligroso somos contagiosos a pesar de no tener manifestaciones por lo tanto situaciones de hacinamiento como el encuartelamiento militar los albergues los asilos los prisiones donde hay un aglomeramiento de gente imagínate que uno de ellos es un portador asintomático del estreptococoneumonia neumococo y se le ocurre toser estornudar entonces ¿qué va a pasar? los que están a su lado se van a contagiar algunos de esos contagiados van a permanecer al igual que la persona infectada como portadores asintomáticos pero otros si van a manifestar la enfermedad entonces dependiendo de tu cuerpo es si vas a hacer amistad con el neumococo y nomás lo vas a tener en la nariz o si va a llegar el estreptococo o neumococo hacer de las suyas y causarte patología y manifestaciones de daño entonces hablemos pues en qué consiste esto de la colonización cómo es que el estreptococoneumonia neumococo puede llegar a nuestra nariz y nuestra garganta y vivir con nosotros y cuándo se vuelve peligroso entonces una vez que el estreptococoneumonia anda por el ambiente y entra a tu nariz y garganta se va a entrevistar con las células de las paredes de la mucosa recuerda la mucosa es la pared interna que estaría dentro de cavidad oral cavidad nasal y cavidad faringea entonces el neumococo llega se implanta en las paredes de nuestra nariz y nuestra garganta y las células de nuestro cuerpo que forma esa pared no van a ser dañadas no le van a hacer daño ni tampoco van a ir con el chisme al sistema inmune para que destruya el neumococo de esa forma el neumococo utilizando sus adhesinas y su proteína de superficie de tipo A se ensambla se engancha a las paredes de nuestra nariz y garganta y se queda ahí ahora la pregunta es ¿por qué el neumococo llega y se queda específicamente en la garganta y en la nariz? ¿por qué no en otra parte del cuerpo? bueno porque las células de esa parte del cuerpo manifiestan estos dos tipos de receptores estos dos receptores hacen juego con el neumococo y de esa manera el neumococo puede estacionarse sobre las células de nuestra nariz y nuestra garganta y no despertar una respuesta inmunitaria pero tampoco dañarnos entonces se vuelve una agradable convivencia ¿sabes qué? este estetococo ¿estás a gusto? sí pues yo también no te daño y no me dañas ¿qué tal? excelente y así es como se lleva a cabo la colonización y el estado de portador asintomático pero si a ese estetococo se le ocurre ver que hay más abajo de nuestro cuerpo e invade estructuras más profundas entonces sí el cuerpo va a decir hey estreptococo ¿qué haces hasta acá abajo? bueno es que solo vine a ver que había no una de dos o te vas o voy a mandar al sistema inmune a que te destruya este no es tu territorio acá arriba sí pero ya estructuras más profundas no te corresponden vete entonces el problema viene cuando la eliminación de este se obstaculiza si normalmente la presencia de un estreptococo fisgón en estructuras más profundas va a desatar que la mucosa de nuestra nariz y la garganta ¿qué harán? mayor secreción formación de moco estornudo tos el barrido de las células epiteliales de nuestra vía respiratoria para eliminar a este muchacho curioso y sacarlo lo malo es que cuando este tipo de barrido o el moco que se formó para atraparlo y sacarlo no pueden llevarlo al exterior se obstaculiza y entonces empieza a haber acúmulo de secreciones crecimiento bacteriano y inflamación de la zona lo cual entonces generaría edema hinchazón dolor enrojecimiento y manifestación de enfermedad eso pasa muy frecuente por ejemplo cuando el estreptococo llega a la vía respiratoria superior sobre todo elevando a través de la estructura anatómica que es la trompa de eustaquio hasta el oído medio el oído medio capta la presencia del estreptococo neumonium como es una cavidad cerrada no puede sacarlo este prolifera el moco las secreciones aumentan en cuanto a cantidad inflaman dañan el oído y es cuando vienen las manifestaciones de una otitis media también por ejemplo en las cavidades de los senos paranasales esas cavidades óseas llenas de moco alrededor de nuestro de nuestro hueso frontal y nuestro hueso malar superior también si un estreptococo estaba en nuestra nariz y se fue a curiosear por las cavernas y llegó a esa cavidad paranasal este al estar ahí va a hacer que estas cavidades paranasales generen más moco y traten de sacarlo lo malo es que se van a llenar de más el estreptococo se queda ahí encerrado y viene la inflamación denominándola entonces la sinusitis bacteriana o sinusitis infecciosa bien entonces sencillo ¿verdad? si somos colonizados quiere decir que el estreptococo solo estuvo en la superficie pero si se fue de fisgón a estructuras más profundas se desata una respuesta para sacarlo y si la respuesta para sacarlo se ve obstaculizada aumenta las secreciones aumenta la cantidad de estreptococo y viene la enfermedad sencillo muy bien entonces hablando pues de estructuras más profundas por ejemplo estamos de acuerdo en que el neumococo estreptococo neumonia llega a nuestra vía respiratoria superior nariz y gargante ahí y ahí se puede quedar no nos hace daño ni nosotros a él pero ¿qué pasa en las situaciones en las que el pulmón que es vía respiratoria inferior se ve afectado? es decir como habíamos mencionado la neumonía adquirida en la comunidad la mayoría de las veces es patrocinada por este estreptococo neumonia neumococo entonces ¿cómo logró llegar a esas estructuras profundas? bien fíjate muy bien cuando un estreptococo neumonia neumococo empieza a fisgonear más allá de nuestra nariz y nuestra garganta y llega a las estructuras de la vía respiratoria inferior tráquea bronquios se va a encontrar con que las células de estas paredes denominadas células epiteliales van a generar un barrido se van a mover todas al mismo tiempo como si fuera una escobetilla para regresar al estreptococo por donde vino y sacarlo lo malo entonces es que a veces este barrido ciliar puede ser impreciso o inexacto ¿cuándo? por ejemplo en situaciones como el tabaquismo crónico el humo la exposición de estas células de nuestra tráquea y nuestros bronquios al humo del cigarro por mucho tiempo hace que el barrido sea inapropiado que sea inadecuado y entonces el estreptococo no salga o situaciones también como las infecciones por virus es decir sabemos por ejemplo que la infección por un virus como el virus incitial respiratorio o el coronavirus afecta nuestra vía respiratoria inferior y eso a su vez es una invitación para sobre infecciones entonces fíjate muy bien en el caso de personas que tienen los pulmones dañados ya sea por el uso crónico de tabaco o situaciones ocupacionales como los carpinteros los mineros o una infección viral estas situaciones que van a hacer con estas células epiteliales de la vía respiratoria inferior las van a irritar y van a desatar una reacción inflamatoria es decir los pulmones se van a inflamar por lo irritante del humo del tabaco o por la presencia del virus que anda rondando ¿qué va a pasar? si estas estructuras se inflaman las células del pulmón denominadas neumocitos van a comenzar a inflamarse también y al inflamarse al dañarse van a empezar a generar la presencia de estos receptores el receptor del factor activador de plaquetas normalmente cuando en tu pulmón no hay nada que lo agreda los neumocitos no expresan estos receptores pero si ya sea por la presencia de polvo ya sea por la presencia de humo o por la presencia de enfermedades virales se desata una respuesta inmune y los neumocitos son dañados con inflamación comienzan a expresar este receptor activador perdón este receptor del factor activador de plaquetas lo malo amigos es que la fosforil colina y la sustancia C presentes en la pared bacteriana del neumococo hacen juego con este receptor entonces el esterptococo dice ey 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 células epiteliales déjenme pasar ¿por qué? bueno aparte de que su barrido es muy chafa es muy malo yo tengo componentes que hacen juego con los neumocitos que son más abajo ah bueno entonces eso es carta abierta a que el esterptococo neumonia pueda llegar instalarse adherirse a estructuras del pulmón principalmente bronquiolos y alveolos lo malo entonces ahí es que debido a una serie de eventos desafortunados es decir la inhabilidad de las células epiteliales para hacer un buen barrido y la presencia de un daño previo que hizo que los neumocitos se inflamaran y expresaran el receptor con el que hace juego con el esterptococo neumonia hacen pues que este pueda bajar e invadir a la vía respiratoria inferior entonces este malvado esterptococo neumonia neumococo una vez que ha llegado a esas estructuras del bronquio y el alveolo entonces es cuando dice oigan ¿qué? ¿logramos llegar al pulmón? sí entonces es cuando hacen el uso de su polisacárido acuérdate de que el polisacárido está dentro de su cápsula y la cápsula es lo que hace que estas bacterias sean bravas básicamente ¿qué hacen? activan una respuesta inmunitaria ya estando en el pulmón ya estando en el tejido pulmonar por medio de su polisacárido activan por un lado a los macrófagos a los cuales como ya dijimos gracias a su cápsula van a resistir gracias a la proteína de la superficie neumocócica tipo A van a resistir que el macrófago se los va a comer pero no los va a digerir pero por otro lado van a despertar una respuesta inmune es decir ya la segunda línea de defensa que serían los neutrófilos células de nuestro sistema de defensa va a llegar a la zona del pulmón donde están los streptococoneumones neumococos y va a decir venga pues entonces peleemos entonces fíjate muy bien la neumonía y las infecciones profundas de este neumococo que normalmente lo teníamos colonizando nuestra nariz y no nos hacía daño esta serie de eventos desafortunados hacen que logre llegar a estructuras profundas el pulmón y una vez adentro activa la respuesta inmunológica por medio del componente de su cápsula ahora ¿qué va a pasar cuando llegue al sistema inmune? bueno recuerda que el streptococoneumonia neumococo ya está parado en nuestro pulmón entonces este neumococo dice hey ¿y tú quién eres? no soy el neutrófilo ¿te vas a enfrentar a mí? ¿te vas a poner los guantes y vamos a pelear? ajá ¿sabes qué? dice el neumococo pues yo tengo cápsula polisacárido proteína de superficie tengo neumolesina creo que te voy a ganar así que te voy a dar chance de que le hables a tus amigos a ver si así un poquito egocéntrico este neumococo entonces dice el neutrófilo venga pues voy a hablarle a mis amigos y entre los tres vamos a derrotarte que empiecen las hostilidades ¿qué factores de virulencia tiene el neumococo para atacarnos? todos estos ¿y con qué armas cuenta nuestro sistema de defensa para protegernos? con todas estas entonces que empiece la fiesta entonces una vez calibrando las armas empiezan a pelearse unos contra otros pero 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 aquí es donde el tejido del pulmón va a decir oigan y yo ¿qué culpa tengo? ¿cómo que qué culpa tienes? si las células del pulmón van a decir oye si quieren pelearse está bien pero el problema de que ustedes dos se peleen sobre mí va a ocasionar inflamación destrucción pus e invasión es decir peliense si quieren pero el problema es que el tejido pulmonar se va a inflamar se va a hinchar va a doler va a enrojecer se va a generar moco pus oye pulmón ¿y qué de malo con eso? pues que si me inflamo demasiado los bronquios se cierran y si genero demasiada pus todavía se cierran más la persona no va a poder respirar no va a poder sacar el dióxido de carbono no va a poder meter oxígeno y nos vamos a morir no pues que mal lo malo entonces es que el neumococo ya llegó hasta el pulmón y el sistema de defensa tiene que responder entonces responde y lo malo es que el tejido pulmonar tiene estas consecuencias que son las que manifiestan la enfermedad en sí entonces como ya mencionamos nuestro cuerpo una vez que el streptococo neumonia neumococo ha logrado llegar a lugares donde no pertenecía tenemos dos tipos de defensas las inespecíficas que son todas estas la tos el estornudo el reflejo glótico el barrido de las células epiteliales que ya mencionamos las secreciones de moco por medio de la mucosa bronquial de la mucosa faringe de la mucosa nasal y los neutrófilos macrófagos son las defensas inespecíficas que tenemos lo malo amigos como ya mencionamos es que estas pueden verse mermadas estas pueden ser inespecíficas inexactas o chafas si es que nos encontramos ante una situación por ejemplo con enfermedades pulmonares como el EPOC el uso de medicamentos como corticoides que bajan nuestras defensas el tabaquismo crónico claro infecciones por virus que anden ahí rondando que hagan que el pulmón ya esté inflamado desde antes que el neumococo llegue expresando los receptores que ya mencionamos haciendo juego con las propiedades de la pared del neumococo y haciendo que la infección pueda llegar más fácil por eso infecciones como el coronavirus por ejemplo pueden ser definitivas para que el neumococo pueda ingresar a nuestra vía respiratoria inferior con más facilidad y empeorar aún el cuadro teniendo entonces además de la infección por el coronavirus una sobre infección bacteriana por el neumococo situaciones también desde luego como el no utilizar el adecuado dispositivo de protección respiratoria para el personal de la salud y laboratorio o situaciones como la insuficiencia cardíaca hacen que estas protecciones inespecíficas sean más chafas más inexactas ofreciéndonos una protección parcial y dejando espacio libre para que el neumococo pueda bajar a los pulmones y hacer de las suyas y en cuanto a las defensas específicas que podemos tener es que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos es decir que nuestro cuerpo desarrolle células de la defensa específicas para poder destruir de manera más precisa y exacta al neumococo lo malo es que solo hay dos formas de que tú y yo podamos formar anticuerpos es decir células de defensa buenas y efectivas contra el neumococo una de esas formas de que podemos formar a estos anticuerpos es por medio de la colonización es decir tenemos que ser tú y yo del 10% de la población que tiene al neumococo streptococoneumonia viviendo en la nariz y en la garganta así la presencia de esta bacteria hace que nuestro sistema inmune empiece a desarrollar estrategias para poderlo vencer en caso de que se vuelva invasor y la otra forma de que nosotros podamos hacernos de nuestros anticuerpos es por medio de la vacunación ambas situaciones van a generar anticuerpos es decir células especializadas de la defensa para destruir de una manera más precisa y efectiva al neumococo lo malo es que ante estas dos situaciones que necesitamos para generar anticuerpos existen existen sus pero 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 por ejemplo las personas que están infectadas con el virus del VIH el VIH recuerda que es un virus que consume al sistema inmune por lo tanto si la opción de colonización del streptococco o la vacuna es que tu cuerpo genere más defensas en cuanto a una persona con VIH la generación de estos anticuerpos se va a ver disminuida y entorpecida por lo tanto no sería una defensa ¿por qué? porque este bichito nos estaría estorbando ahora otro pero que se encuentran las defensas específicas es por ejemplo las personas que por una u otra situación les quitaron el vaso ¿por qué? ¿por qué es importante el vaso? bueno además de que es un reservorio de glóbulos rojos los anticuerpos que son las células de defensa precisas para atacar al virus del neumococo en gran proporción estos anticuerpos van a captar al neumococo y lo van a llevar al vaso para que el vaso los destruya el problema es que si no tienes vaso te lo quitaron por alguna patología que tenías aparte por ejemplo la leucemia y tuvieron que retirarte el vaso o alguna enfermedad autoinmune que también le retiran el vaso una esplenectomía los anticuerpos no van a tener a donde llevar al enemigo a ser destruido y entonces el hígado les puede hacer el paro les puede ayudar pero es una ayuda parcial no tan completa como el vaso por lo tanto el hecho de que tengamos una persona con una esplenectomía también disminuiría las defensas específicas porque los anticuerpos aunque estén formados no podrán llevar al enemigo a ser destruido ¿por qué? porque la fábrica de destrucción de neumococos ya no va a estar en nuestro cuerpo por lo tanto tanto las defensas inespecíficas tienen sus pero como las defensas específicas también tienen su pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto bien entonces como dijimos pues todos estos serían los factores de riesgo para que nuestras defensas específicas e inespecíficas no funcionen o nos den protección parcial y el neumococo pueda pasar de un lugar donde sí podía estar sin hacernos daño a un lugar al que no pertenece y donde despierta una enfermedad por medio de la activación de las defensas entonces estas enfermedades pues cuando el neumococo sale de su sitio pueden ser localizadas en la vía respiratoria superior como ya lo dijimos el caso de la sinusitis las cavernas las cavidades paranasales se llenan de ese moco porque se produjo en exceso ante la presencia del neumococo y nos puede dar estas manifestaciones desde luego el oído como habíamos dicho el oído medio si un estreptococo sube por la trompa de eustaquio al oído medio y hace de las suyas aumenta la producción de moco y la congestión de lo mismo genera estas manifestaciones como parte de la otitis media aguda pero 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 también el estreptococo neumonie puede afectarnos la superficie cutánea generándonos una situación una enfermedad denominada celulitis es muy raro que la cause es esta enfermedad la celulitis es decir la infección del tejido subcutáneo es más propia de estreptococo piógenes es más propia de estafilococo aureus pero en un porcentaje muy bajo también el estreptococo neumonie puede hacer de las suyas generándonos una celulitis recuerda celulitis infecciosa es que una infección del tejido subcutáneo infección de la piel y la estructura que está por debajo de esta bien también como mencionamos en cuanto a su afección en la vía pulmonar los bronquios los alveolos el tejido pulmonar también puede ser afectado por este generándonos una situación de traqueo bronquitis que se manifestaría de esta forma desde luego la inflamación del tejido pulmonar puede generar una obstrucción en su drenaje linfático y venoso generando una acumulación de líquido pleural amontonándose este en las dos hojas pleurales generando un derrame y recuerda mientras más esté obstruido el drenaje pleural más se va a acumular ese líquido el problema es que mientras más líquidos tengas en las pleuras este va a obstruir y va a apachurrar va a presionar al pulmón y no lo va a dejar expandirse a la hora de la respiración hay que tener mucho mucho cuidado en ese aspecto también las bolsitas protectoras de el cerebro hablo de las meninges también pueden ser inflamadas por el estreptococo y uno diría oye pero el estreptococo estaba en la garganta y en la nariz a lo muy lejos en los pulmones ¿cómo lo hizo para llegar tan lejos? bueno recuerda que las bacterias como decíamos en la primera diapositiva se dedican a la inflamación a la destrucción y a la invasión quiere decir que si tu terreno tu tejido le cede suficiente terreno al estreptococo neumonie este invade tejido y si llega a un vaso sanguíneo una arteria una vena se sube a ellas y se van directamente por vía sanguínea a otros órganos y el cerebro y las meninges son uno de los lugares donde el estreptococo neumonio neumococo puede estacionarse y hacer de las suyas destrucción inflamación e invasión generando entonces esta gama de síntomas también por la vía sanguínea puede llegar tanto a los huesos como a las articulaciones generando una situación denominada artritis séptica que se caracterizaría por estos síntomas desde luego el corazón también una estructura le daña a los pulmones también puede ser afectado tanto en su porción interna es decir afección de los pilares que mueven las válvulas o las válvulas en sí y también en su bolsita protectora que es el pericardio es decir el estreptococo neumonio tiene la capacidad de generar endocarditis y pericarditis todo por la invasión por vía de la de la del esparcimiento arterial es decir llegó a tus pulmones invadió tanto se encontró una arteria se subió al flujo sanguíneo y fue a sembrarse a las articulaciones al cerebro al corazón al pericardio o al endocardio y hablando de esta diseminación hematológica por vía de las arterias en un estreptococo que logró filtrarse y se fue con el flujo sanguíneo también el peritoneo puede ser afectado la bolsita que ayuda a sostener el contenido intraabdominal puede verse infectado tanto su doble hoja como el líquido que discurre a través de él generando entonces una situación de peritonitis bacteriana que nos generaría esta sintomatología todo porque porque en un foco pulmonar pudo ser una invasión más profunda y dispersarse por vía hematógena bien entonces cuando el pulmón se ve afectado por el septococoneumonia estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad pero ojo también dijimos que puede estar en el medio hospitalario trucha con eso ¿cuál serían los principales síntomas que nos va a presentar una persona con neumonía? bueno primero una persona adulta mayor que ya padece otras enfermedades como la insuficiencia renal la cirrosis la hipertensión la diabetes estas pueden verse descompensadas y ser esta descompensación la única manifestación de que un estetococo logró llegar y agredir a estructuras más profundas de la vía respiratoria inferior es decir tienes un paciente que normalmente está controlado de su glucemia un paciente diabético que de repente la glucosa le sube 800 empezó con 2 empezó con dificultad respiratoria piensa que es una reacción del cuerpo a la agresión que ya está formando el neumococo en su pulmón la fiebre desde luego la pelea entre el neumococo y las defensas va a despertar mediadores como la interleucina 6 la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral que generan en la zona hipotalámica el aumento de la temperatura y la fiebre en las personas infectadas desde luego la tos y las espectoraciones recuerda que el estetococo en el bronquio en las estructuras respiratorias va a estimular la formación de moco de espectoraciones de tos de estornudo estos pueden llevar pus verdosa o amarillenta o incluso llevar contenido hemático y rayados en sangre si es que la infección por el estetococo neumonio neumococo fue tan profunda que lesionó vasos sanguíneos en las personas adultas en los abuelitos clase de geriatría la manifestación de la neumonía puede ser simplemente en alteraciones de la conducta o confusión los abuelitos empiezan a desatinar empiezan a delirar empiezan a desconocer a las personas y eso hay algo muy peligroso porque en la materia de geriatría veremos que los abuelitos presentan síntomas atípicos es decir una persona con neumonía tú y yo la esperaríamos ver con fiebre tos flemas dificultad para respirar pero en un abuelo puede que la única manifestación sea la confusión que no conozcan a nadie que no sepan dónde están que se pongan agresivos o peor aún que no presenten estimulación de ningún tipo que se queden paralizados viendo hacia un punto y entonces la gente pueda confundir que es propio de la edad y del desgaste cuando en realidad es un proceso neumónico que los está carcomiendo por dentro cuidado ahí bien recuerda que las personas que les quitaron ya el vaso esos presentan un avance más rápido y un empeoramiento progresivo de rápida de rápida destrucción invasión e inflamación en el tejido pulmonar y es entonces en estas personas que se genera un empeoramiento clínico y el deceso en algunos casos dolor pleurítico cuando estas personas respiran les duele mal aspecto se ven deteriorados pálidos grisáceos cianóticos por no poder respirar están ansiosos por la falta de respiración taquicárdicos taquipneicos respiran demasiado rápido incluso la gasometría puede presentar una alcalosis respiratoria por la taquipnea precisamente cuidado normalmente esperamos ver fiebre pero cuando una neumonía le causa una persona hipotermia eso es un signo de mal pronóstico un avance más rápido y un deceso inminente aguas con eso en cuanto a la percusión métodos de diagnóstico clínico encontraríamos matidez en la zona donde esté la pus en los pulmones normalmente tú percutes la caja torácica y esperas encontrar un sonido timpánico tum 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 que quiere decir que el sonido con el que martillaste con tu dedo la caja torácica está yendo a través del aire de la caja torácica del pulmón pero cuando en una zona del pulmón ya hay pus e inflamación en vez de escuchar ese tum al percutir al paciente vas a escuchar tup tup entonces oye ¿por qué no genera ese eco? bueno porque en vez de aire hay pus hay agua hay inflamación trucha con eso hay crepitaciones también el aire hace más ruido al pasar por los bronquios inflamados hace más trabajo al poder pasar y estos bronquios inflamados a la hora de pasar aire a través de sus superficies inflamadas generan un sonido como si fuera papel celofán arrugándose bien en cuanto a los hallazgos de laboratorio si tú le pides una muestra de sangre al paciente puedes encontrar todas estas situaciones sobre todo especial atención a la albumina baja eso nos quiere decir que o el paciente ya está muy desgastado en cuanto a la enfermedad se refiere o tiene una desnutrición severa y en cuanto a la radiografía lo que encontraríamos sería sobre todo consolidación datos de consolidación normalmente en una radiografía todo lo que es aire es negro todo lo que es blanco es sólido quiere decir que normalmente en una radiografía de tórax esperaríamos ver los campos pulmonares negros en una persona normal ¿por qué? porque los pulmones están llenos de aire pero si la neumonía excepto coco neumonía llega y hace de la suya se inflama llena de pus llena de moco vas a empezar a ver áreas blancas manchones blancos ¿qué quiere decir? tú dices oye porque hay un manchón blanco en el pulmón si se supone que debería estar negro porque debe estar lleno de aire ah ese manchón blanco quiere decir que ya es pus inflamación en esa zona y esa zona no está llegando aire por lo tanto esa zona no califica para hacer el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno la hematosis ¿y qué quiere decir? que el pulmón está perdiendo superficie y porcentaje para poder respirar y mantenernos vivos y también la presencia de broncograma aéreo es decir el broncograma aéreo es cuando ves una zona blanquecina por la pus y la inflamación pero todavía puedes ver una línea negra de aire que entra por ese bronquio entonces en cuanto a los hallazgos radiográficos de una neumonía esos son los que podrías encontrar diagnóstico el diagnóstico entonces como mencionamos es el diagnóstico clínico lo que ves lo que escuchas lo que percute es lo que palpas en el paciente y sobre todo lo que interroga los factores de riesgo los cultivos de secreciones como ya dijimos los cultivos que tengan sangre de caballo de cordero pueden ayudar mucho por la capacidad hemolítica del neumococo cultivos de líquidos cefalorraquidios y es que ya sospechas que el neumococo llegó y sembró en las meninges la tensión de gram como ya mencionamos vamos a encontrar streptococcus púrpuras y los hemocultivos sacas sangre y mandas a hacer un cultivo en búsqueda de este microbio si es que piensas que la invasión del cuerpo fue tan profunda que ya agarró vía flujo sanguíneo muy importante ten en cuenta estos bichitos en cuanto al diagnóstico diferencial no todas las manzanas son verdes amigos truchas y empieza el tratamiento tan pronto tengas el diagnóstico y evítate las complicaciones que son todas estas muy importante el tratamiento es por medio de antibióticos claro es una bacteria si puede ser eliminable con antibióticos pero aguas yo te recomiendo que tengas un antibiograma a la mano ¿para qué? para ver a cuáles antibióticos ya resiste este malvado streptococco y a cuáles no y desde luego la vacunación se recomienda ¿por qué? porque es una de las defensas específicas que podemos adquirir nos vacunan con una sustancia que contiene polisacaridos de cápsula nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos que son células de defensas especializadas y no dejan que el neumonie que el neumococo pueda ser de las suyas o lo eliminan más rápido atentos con eso sencillo ¿eh? las recomendaciones si vas a presentar un examen de aptitudes diagnósticas y clínicas ten en cuenta este punto hasta 10% de las personas están colonizadas por el neumococo los pacientes sin contacto previo es decir que no están vacunados y que no están colonizados tienen más riesgo de una enfermedad fulminante y de avance rápido la vacunación como dijimos contiene polisacaridos de las cápsulas normalmente te protege alrededor de 23 serotipos de neumococo ¿qué quiere decir? hay alrededor de 90 variedades solo nos protegería con 23 pero bueno siempre una protección se agradece la vacunación entonces en personas de riesgo como las personas con emfisema con bronquitis crónica con asma trabajadores de la salud se recomienda que sea cada 5 años las meningitis entonces ¿qué hallazgos encontrarías en el líquido cefalorraquidio de una persona que sospecha de meningitis por neumococo? verías presencia de polimorfonucleares es como se conoce también a los neutrófilos proteínas en aumento y me faltó una T glucosa a la baja y desde luego la presencia de streptococos púrpuras en cuanto a la tensión con el método de Graham muy importante si tienes una persona con sospecha de neumonía por neumococo tiene dolor pleurítico y fiebre persistente después de 5 días de que ya le empezaste antibiótico sospecha que hay un empiema ¿qué quiere decir empiema? que el líquido derramado o el líquido acumulado en las pleuras el derrame pleural se infectó hubo traspaso de streptococos a esa zona de la pleura y no solamente hay agua acumulada hay pus esa es una indicación de que debe de drenarse quirúrgicamente rápido esa cavidad ¿por qué? porque si la pus se queda mucho tiempo se endurece las pleuras se ponen rígidas tiesas duras y no dejarían al pulmón ni sacar aire ni meter no dejarían realizar los movimientos de amplexión amplexación y por lo tanto eso nos llevaría a una hipoxigenación y muerte muy importante como ya hemos dicho un paciente con una infección neumónica por streptocococ neumonia desde luego que presenta en vez de fiebre hipotermia aguas porque estos cuates tienen mayor riesgo de empeoramiento y deceso y por supuesto siempre ten en cuenta que un paciente que se le llevó a cabo una esplenectomía tiene mayor riesgo de presentar enfermedad de más rápida progresión y más agresiva cuidado con eso sencillo ¿eh? bien entonces cualquier duda que tengas estoy a tus órdenes esa es mi cuenta de facebook agradezco mucho tu atención y vamos a seguirle saludos gracias gracias